Buenas, ¿cómo estamos? Ahora para un vídeo nuevo. Me gustaría contaros una historia, una breve historia. Y es que, al parecer, algo muy, muy extraño está sucediendo en la Brigada 93 Mecanizada de Ucrania. Algunos subcomandantes no saben lo que está pasando con el comandante de la brigada, el famoso Pablo Páliza. Este comandante ya ha dado algunas entrevistas en medios occidentales, en Washington Post. Fue uno de los encargados también de llevar esa defensa de Bakhmut. Y, bueno, no se sabe lo que está ocurriendo con este hombre. Concretamente, los comandantes subalternos no saben dónde está, no saben dónde se encuentra, algunos de ellos. Y se ha extendido una historia entre la brigada, entre la Brigada 93, de que se podría haber pasado este Pablo Páliza al bando de los rusos, que habría traicionado a los ucranianos. Vamos a poner algunas imágenes para que lo ubiquéis un poco. Es este señor. Bueno, como digo, ha dado varias entrevistas, sobre todo en abril, mayo, sobre el tema de Bakhmut. En fin, era medio famosete, medio famosete para que nos entendamos. Bueno, la fuente que da esta información dice que no va a opinar sobre esos rumores, de que se haya podido pasar al bando ruso y que a él le ha llegado otra información. Estoy citando a una fuente ucraniana, por eso es por lo que le doy veracidad a esta información. Dice que, según su fuente confiable, con el que comparte correspondencia diaria, a Pablo Páliza le habría ocurrido otra cosa. No se habría pasado al bando ruso. Yo creo que es todavía peor que pasarse al bando ruso lo que le habría pasado a este hombre. Según esta fuente ucraniana, el comandante de brigada Páliza lleva mucho tiempo comprando viviendas en los Estados Unidos, con una hipoteca para mudarse allí al final de su servicio. Hace una apreciación, dice que los extranjeros pueden comprar viviendas en los Estados Unidos sin necesidad de tarjeta verde. Sería el caso de Pablo Páliza y también se puede comprar de forma remota. Atención a lo que dice ahora la fuente. Aunque esto último, comprar casas de forma remota, no sería lo que estaría haciendo Pablo Páliza. Es decir, directamente se habría trasladado allí a Estados Unidos a comprar las casas. Hace una referencia de que Pablo Páliza, la idea de comprar una casa, le surgió estando allí, en Estados Unidos. Al parecer, este comandante, el de la brigada 93, habría estudiado en Estados Unidos, en la Command and General Staff College del ejército de Estados Unidos, en Kansas. Y, bueno, allí fue cuando le surgió esa idea. También dice que estaba allí cuando surgió la invasión y tuvo que volver a Ucrania a defender su país. Entre esos docentes estadounidenses, gozaba de cierto prestigio y, bueno, tenía días felices. Quien, en su lugar, se plantea la fuente, ¿no? Después de tanta práctica, no pensaría, después de tanta guerra, no pensaría en mudarse allí. Incluso, incluso ya tendría una hipoteca en una modesta casa en la pequeña ciudad de Anthony. Páliza realmente no lo ocultó a su fuente, sino que incluso, incluso se habla de que ya tendría una dirección esa casa que se habría comprado Páliza. No sabemos si volverá, no sabemos si volverá, aprovechando que ya se está comprando la casa allí, se terminará quedando. Hace una breve apreciación la fuente, dice que, en fin, la documentación requerida para comprar una casa, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahí porque no quita ni pone nada a la historia. En general, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de toda esta situación? Dice que la ausencia de Pablo Páliza tiene una explicación. Como ves, no se ha ido a los rusos, no está desaparecido, está preparando la mudanza a Estados Unidos, comprándose una casita allí. Uno solo puede alegrarse por él, le espera una vida brillante y sin nubes, explica la fuente, lejos de Ucrania. No se puede decir lo mismo de sus subalternos, que no tendrán esta vida tan feliz, que ahora están derramando sangre entre Klitschivka y Andrivka. Fuente ucraniana, que no lo estoy diciendo yo. Mientras el comandante está comprando casas, sus soldados están muriendo en Klitschivka y Andrivka. Vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Y por qué mi alma se puso tan triste? Se pregunta la fuente que da esta noticia. Vamos a ver qué fuente es, porque ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en el canal, y no tiene sospecha esta fuente de ser rusófilo, ni mucho menos, ni prorruso. Es más, los odia. Esta información viene de este grupo de Telegram, ya lo hemos aludido aquí varias veces a él, ¿no? El Holornillar, un grupo ligado a la Brigada 93. Seguramente sean combatientes de esa brigada los que dan esta información, los que tienen este grupo. Y para que veáis que no es sospechoso de ser prorruso, he estado investigando algunas de otras publicaciones que tenía. Bueno, aquí la tenéis, aquí tenéis donde he sacado la información. Y aquí tenéis también otra publicación de ese mismo grupo, para que veáis las banderas de Ucrania y toda la parafernalia de apoyo al país. Que yo, en definitiva, eso lo veo absolutamente bien. Pero lo vengo a decir para que no se ponga en duda esta historia, que viene filtrada de algún sitio ruso o de algún sitio extraño, ¿no? Que ellos son más ucranianos que Zalunni, ¿eh? Así que, bueno, llamativo. Quizás le haya visto las orejas al lobo, Pablo Paliza, y haya picado billete, ¿no? Como decimos aquí comúnmente en Andalucía, ¿no? Yo verdaderamente no me terminaba de creer en la historia. La he tenido que leer dos veces y, bueno, no me explico cómo una persona puede estar mandando a sus combatientes al frente a morir y él comprarse casa en Estados Unidos. Yo eso es que verdaderamente no lo entiendo, no lo concibo. Y este hombre era de los que daba entrevistas hablando de la defensa de Bachmut. Así que, ya no solamente lo que esté mandando ahora a la picadora de carne, sino lo que habrá mandado. Bueno, por lo menos quédate con tus hombres hasta el final. O simplemente dimite, mira, yo no estoy capacitado para estar comprándome casas en Estados Unidos y mandando a gente a morir al frente. Y ya está, y ya está. Pero es que todavía es más grave en la situación actual, donde en la zona de Bachmut están los rusos ofendiendo. La 93 brigada es una de las que están allí teniendo ese avance. Sin este comandante, ¿cómo van a actuar sus tropas? Que están allí desperdigadas, dando vueltas. Los comandantes subalternos que están allí dirigiendo como pueden. ¿De quién reciben las órdenes? En un momento de colisión de órdenes, ¿quién va a decidir? ¿Zalunni va a decidir? ¿Va a ir al comandante en jefe para decidir? ¿Cuando haya diferencia entre los subalternos? No sé, no sé. Son cosas absolutamente perpénticas. Es perpénticas. Bueno, familia, que me emociono demasiado y es muy temprano todavía aquí en España. Un fuerte abrazo y nada, nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!